lo que hace es un cambio de postura de lo que había dictado el Tribunal Supremo durante los últimos 20 años ante las consecuencias de ese cambio de postura tan radical el Tribunal Supremo gestiona la situación de la peor manera posible de la peor manera posible porque al final lo que parece es que alguien les ha llamado y les ha dicho, oye, esta sentencia no nos va bien la sala tercera se reúne en pleno para analizar la sentencia de la sección segunda y rectifica, o sea, no matiza no, te podría haberla matizado rectifica completamente la sentencia del 16 de octubre del 2018 consecuencia, la gente lo que cree es que la banca ha llamado al gobierno el gobierno ha llamado al Supremo y el Supremo ha hecho una sentencia medida yo no digo que sea así, pero desde luego parece que es lo que ha pasado parece, parece, es la apariencia bueno, pues el gobierno que entiendo que habrá valorado que la apariencia también le afecta, esa apariencia de haber actuado al dictado de la banca también le afecta ha decidido hacer algo que cualquier gobierno podría haber hecho desde el año 95 en el reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados que determina que quien paga el impuesto a la hipoteca es el consumidor es del año 95 desde el año 95 hay un artículo que dice que ese impuesto lo paga el consumidor si estábamos de acuerdo en que ese impuesto lo debía pagar la banca o no debía existir o debía ser compartido eso se podía haber hecho desde el año 95 hasta hoy se ha decidido hacer después de una semana horribilis del Tribunal Supremo yo entiendo que para que el gobierno salve un poquito la cara ante ese antónico esperpento que ha sido esta semana judicialmente y para hablar un poco de lo que afecta a los clientes, a los compradores de viviendas se les ha dado como hablábamos hace un momento de unas falsas expectativas porque mucha gente pensaba que iba a poder cobrar un dinero que había pagado sin deber pagarlo cuando el Tribunal Supremo cambia la postura se genera una expectativa en millones de personas hipotecadas que dicen voy a recuperar un dinero que no debía haber pagado yo sino la banca entonces la gente entiendo que ve con estupor como el Tribunal Supremo ha dado este bandazo pero lo cierto es que no es el impuesto no lo pagaba el prestatario por una conducta abusiva de la banca cosa que sí se podría decir a lo mejor de las cláusulas suelo sino que era por una aplicación de la norma que estaba en manos del gobierno haber cambiado en su momento ¿lo cambia ahora? bueno eso evidentemente no tendrá efectos retroactivos nadie que haya firmado una hipoteca en principio después puede venir a Europa y cambiarlo todo nadie que haya firmado una hipoteca con anterioridad podrá recuperar ese impuesto o sea que se aplicará para nuevas hipotecas para nuevas hipotecas ¿qué pueden hacer las entidades financieras? pueden aplicar el Euribor pero subir una décima el diferencial que se aplica sobre el Euribor es decir si antes podíamos obtener hipotecas con el Euribor más 0,5 pues a lo mejor ahora será el Euribor más 0,55 o más 0,60 como además toda la banca estará obligada al pago de ese impuesto probablemente será una decisión que tomarán todas las entidades financieras por lo tanto entre ellas será muy difícil que haya una competencia o que alguna suma el coste sin repercutirlo puede pasar será una estrategia comercial que podrán hacer pero yo entiendo que sí que acabará repercutiendo en el consumidor final salvo salvo que se haga algo que a lo mejor debería hacerse y que parece que nadie se plantea ¿por qué no eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados para las viviendas y para los consumidores? ¡Gracias! ¡Gracias!